Se podrá ladear en consola en nuestra nueva temporada, según parece, ¿vale? Aparte de todo eso, vamos a poder también personalizar lo que viene siendo todos los botones en el mando, ¿vale? ¡Amigos! Muy bien, chavales, soy Carmelo y estamos en Rhyme Siege Vamos a ver este vídeo que fue justamente el que mostraron el día de ayer Vamos a subir un poquitico el volumen que realmente... Voy a explicarlo todo de fondo, ¿vale? Pero bueno, esto lo mostraron justamente ayer en el panel de revelación de la nueva temporada de Freeze, ¿vale? Si no recuerdo mal, esto iba a venir para finales de la temporada que viene o para esta Es que es un poco extraño, ¿vale? Porque no lo sé, dice... Esto lo tendréis en esta temporada, al final de esta temporada Pero no lo sé, la verdad Y estamos emocionados de anunciar que estamos lanzando la primera interacción de personalización de entrada para mandos Esto permitirá a los jugadores mapear sus propios esquemas Es decir, como estáis viendo justamente por aquí Vais a poder poner exactamente los controles que os dé la gana en donde os dé la gana ¿Vale? Si en vez de querer moveros, ya que sé, con el izquierdo, con el joystick izquierdo Lo pones con el derecho, sin problema Si... es que puedes cambiar todo, ¿vale? Si quieres ponerte, por ejemplo, el tema de disparar al botón de la X o al triángulo Lo puedes poner si te da la gana, ¿vale? Vamos a ver aquí cuándo debería entrar esto Porque no lo tiene muy claro, no lo vi muy claro, la verdad Dice, accesibilidad para todos los jugadores También estamos planeando traer algunas características más pequeñas Pero esto es muy, muy importante para todos Por ejemplo, que activen la personalización de las zonas activadas o de las zonas muertas, ¿vale? Eso viene como el resultado directo a la solicitud de la comunidad Esto yo la verdad es que no tengo ni idea de qué es El tema del ángulo muerto y tal Es algo que, bueno, me lo han explicado muchas veces Pero sigo sin entenderlo Creo que es como el momento que tú activas o mueves el joystick Hasta que se mueve como tal Eso es el ángulo muerto No lo sé, me imagino que sí Pero yo no lo he sentido que haya ángulo muerto, ¿no? O sea, yo sí quiero mover el joystick Pues coño, que se mueva, ¿no? Lo que está haciendo No que tenga una zona muerta No sé, eso me parece bastante absurdo Pero tendrá su solución, su aplicación Vale, solo teniendo en cuenta que algunos de estos problemas No está leyendo, pero es que vale Otra característica es que los jugadores han estado mencionando activamente La mejora de la entrada de inclinación ¿Veis cómo va a estar junto? Aquí lo tenemos Como estáis viendo justamente aquí Van a meter el comportamiento O mejor dicho, la opción de poder ladearte como te dé la gana ¿Vale? Vas a poder ponerlo tanto como estaba antes A como lo van a poner de nueva manera ¿Vale? Como estáis viendo por aquí Comportamiento del dellining Que es el ladeo Lo vas a poder alternar ¿Vale? Para que, bueno, lo tienes justamente todo para que ha explicado ¿Vale? Cuando tú estás apuntando Se puede ladear O que directamente sin apuntar Tú puedes ladearte ¿Vale? Esto lo van a meter en... En no sé qué temporada Me imagino que es en esta temporada de freeze Pero es que vais a ver lo que dice al final ¿Vale? ¡Eh tú! ¡Sí tú! ¡He vuelto cabronazo! El poder de cío de likes Venga si le es que yo lo vea un enfado ¡Esa es! Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Algo que nos alegra anunciar Es la solución que tenemos a finales de esta temporada O sea, pero es... O sea, a finales de esta temporada Se refiere a la que tenemos actualmente O a la de de freeze Porque definitivamente es como acaba ¿Vale? Porque como veis van dos segunditos y tal Pero bueno ¡Amigos! Es una muy buena noticia para obviamente todos los jugadores de consola Que por fin van a poder ladearse como tal Sin tener que estar apuntando Una noticia bastante guay Y sobre todo Algo mejor es que vais a poder poner las teclas O asignar los controles de los botones Mejor dicho A cualquier botón ¿Vale? Eso está muy bien Porque igual Como pasa en PC En PC puedes hacer eso desde Bueno, puedes hacer eso desde que empezó el juego como tal Sin embargo A mi por ejemplo Hay teclas que se me hacen muy complicadas De usar en ciertos botones Y por eso lo que hice fue cambiarlas Por ejemplo Para la gente que sea de PC Yo me agacho al control De normal está puesto a la C Pero es que yo la C me tira al suelo El botón del cuchillo es a la V Pero yo es que la V prácticamente no la utilizo Entonces literalmente la puse en el botón de ratón Pues esto vais a poder hacer aquí ¿Vale? Vas a poder personalizar Vuestros botones como os dé la gana Amigos Voy a dejar ahora mismo un videito de fondo ¿Vale? Ya que tengo bastante que grabar Ya que bueno Como estáis viendo Por allí arriba y abajo Esto lo estoy grabando en directo Por el hecho de que Pues no he parado en estos 12 o 13 días Y tengo que grabarlo todo en directo La verdad Ni he parado Pero bueno Simplemente disfruten Obviamente Díganme en los comentarios Que os parece esta novedad Esta noticia Que está bastante guapa La verdad Sigan viendo Vale Hoy estamos A asegurar la zona Y estamos por acá Vale Pues una caja de zapatos Ay verdad Soy Kafka Vamos a poner yo las trampas por fuera En principio Yo debería venir desde arriba Que eso me vuelvo Por aquí Si no me escucho Vale Que está cuido Uy que mal iba Que mal iba Vale Se ve bien gente Se ve lagadito Y tal Debería verse bien Pero no Estoy todo seguro Esta es aquí No puedo poner más Solamente voy a dejar una Vamos a poner aquí varias Tengo ya Tengo ya Que bien lo hizo Tengo la mano que parece De mi padre Tengo trampillas Tengo que ir a ver Mira, un poco petardeado El PC, pero bueno, igual es que Lleva dos días sin apagarse ¿Eso que me están marcando? Es esta que te escuchan tú Como ha puesto la La Eclipse, lo que la ve, me parió Así no le hace una tarde La primera partida, buen día Por lo contrario, no he puesto trampas, están todas de arriba Porque tendrían que haber venido de arriba a abajo Lo han hecho, pero han muerto todos de arriba Ah, lo mata, yo digo Lo ha matado el tío, digo, no, no, es verdad que yo me llamo mariposo Ah, está bien, Yuri Vale, vale, vale Vale, le hemos hecho una buena entre mi compa El Darth Alex y yo Bien, amigo, bien, chaval Bien, 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 bien Vámonos Vámonos Eh, hemos elegido un Capcom Vamos con Capcom, pues Por cierto Bueno, no sé, no sé, nada, nada Iba a decir, iba a hablar sobre el tema de lo que ha ido el vídeo al principio ¿Vale? Porque esto lo he grabado a posteriori Bueno, perdón, a priori Y no sé de lo que ha ido el vídeo Igual va de los escudos Ah, igual va de las nuevas grabas Ah, no lo sé Vale, entonces no voy a meter aquí el tema Coméntenlo en los comentarios, por supuesto Me parece todo eso Vale, estamos acá Vamos a poner las trampas arriba del todo Arriba y abajo Uy, madre mía Está ahí bien fresco Me ha petado ese, eh Madre mía De visto, eh Vale, funciona Es que Hay tantos momentos que petardea bastante un poquito, eh Pero bueno A ver Está bien Vale No he fío gente de la mierda del PC Bueno, la mierda del PC tampoco Me ha ganado Spanky Gracias No se va a comer nadie, tú Qué grande mi chaval Ay, que me matan Vale Vale Siéntanse con la tampa ¿Los he puesto a la izquierda o sí? Tengo gente aquí Tiene la Frost No sé cómo es la trampa, eh Está en el que está cachado el tío Está con el tron Tenemos que darle la misma cámara que tengo aquí en amarillas Vale, vamos, vamos Toma Ah, es mi último conmigo Pensaba que era este de la trampa, tío Pero no sé cómo en dónde estaría la trampa También te digo Grande ahí Grande mariposo En esas trampas de Capcom Maravilloso Maravilloso Puuu Estupenda Qué grande La he escuchado muy cerca, tío Pero justo digo Ah, también te digo Era ilógico que fuera el mío en una trampa de Frost Porque ya estaban en esa zona de hace rato Entonces no sé exactamente dónde podrían estar Vale, ahora atacamos Atacamos Vamos a ir con un guarden, ¿no? Y abrimos todo el techo Y sans finir a esta vaina Sí, 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 sí Eso sí Lo he dicho, gente Voy a ver el pez un poco petado Así que igual he tenido que cortar En caso de que esto vaya para vídeo Que puede ser que sí He tenido que cortar un par de cositas Porque a lo mejor iba lagueado O igual haré que un poquito de grabar Porque no he estado yo, ¿vale? Muchos veces estoy aquí Y de normal no pasa nada Pero como haya un poco de De No correlación, ¿vale? Entre lo que estoy viendo Y lo que está pasando aquí en el OBS Es como, uy Si va unos segundos por detrás O hay lag Se me va la mirada Y parece por eso El PC lleva sin apagarse 36 horas hoy No, lleva más tiempo Lleva igual por otro día Si me he prendido a mí mismo aquí He petado un poquito ¿Ves? Está cerrado Hasta con el drone Peta un poquito Igual lleva cuatro días Cinco días en apagarse Sí, igual Perfectamente Sí, sí Desde hace Sí, cuatro días en apagarse Llevará ¿Da Nutella, se llama? Ah, tu Nutella Ah, bueno ¿Que no hay una cámara? Esta zona me peta mucho Y yo creo que No tengo ningún programa Así, cosas ahorita Da igual Se cae Me gustaría que la finca Decir Frosty Me ayudara Tienes una aquí ¿Vale, Frosty? Nada más entrar a la izquierda Frosty Hay que comérselo Deja de ir ya a droneo Hombre Que estás droneando Madre mía ¿Qué lees el suscriptor? Vale Lo tienes el suscriptor Pero limpios ¿Qué? Si no estamos ahí Ay, Dios mío Frosty ¿Para qué vas a dronear Una cosa que no vas a entrar? Ah, se ha ido hace Tres años Este pavo Normal Ay, Dios mío Frosty Y ahora se pone Mira el otro Creo Esto es un afami Wow No ha sonado Ni siquiera afami Quiero tirarlo aquí Vale Quiero que me sacan Desde aquí Así que un poco De suerte No tenemos para romper No, él no tendrá Aragonesia Me parece Vale 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 Eso no es Está aquí No lo doy, ¿verdad? Creo que no No Si venga aquí No rompería Debería romperlo No quería Pero como lo tengo aquí El papu este Que no vamos a tener Vamos a salir Vamos para abajo No ha muerto Frosty Vale Lo malo Que yo no tengo El escudo para eso Vale Tenemos que ir por el otro lado No Dale, dale Frosty Dale, dale Dale, dale Wanchi Boy Tía, le he dado Al de la izquierda Para ladearme Y no me ha ladeado Vale Vete un poco Un poco Pistadito Frosty Consejo Vale No drones Algo que no Por lo que no vas a meter Tío O sea No sé que vas a estar droneando Ni siquiera Si la info era para mí Porque yo escucho Limpio Digo ¿Pero limpio el qué? Después de dos horas Tigo ¿Limpio el qué? Vamos a ir a la misma ¿Dónde está? ¿Nada de todo esto? Granja de minado Esto es primera planta Segunda Vale, lo mismo Podemos hacer lo mismo Azami me hace Un poquito Bastante de counter Pero bueno No pasa nada Frosty Me desentiendo ¿Vale? Aquí estaba esperando Tigo Digo Frosty Ayúdame que tengo que ir a la izquierda Porque ha sonado Nada Tigo Más que nada Porque hemos estado aquí Dos horas Para luego ver Que nada Digo ¿Qué está la droneando? Es que justo aquí Nunca hubo nadie ahí ¿Y por qué no lo dices por aquí? Hombre Dilo por aquí Hábalo por el chat Hombre ¿Tú deberías invitar la partida Voy a ponerme a mirar el chat Del directo ¿Cómo voy a mirar el chat Del directo? Teniendo una chiombre Vale No, parece la nalda No está No Vámole No parece haber nada Por aquí Dale Fuse Hazlo tuyo Crack Han cerrado aquí Eso nos viene muy bien Vale Tengo que esperar a que vengan desde aquí Si no lo que haces es abrir Defuente Vale 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 No sé si llegará O está muy lejos Está muy lejos Ok Vale Tenemos aquí Uno con escopeta Tenemos a este tío Vale Ese me va a dejar Amigos Y esta parte Y esta parte no es rompible Ya que esto Aquí no voy a poder verlo Si ya ha pasado No lo veo No, no voy a pasar por aquí Dale Nutella Ya estás dentro Dale vida, dale vida Tengo aquí Tengo aquí algo Tengo aquí algo Tengo drones Estamos lejos ¿No? Venga Amigo Cubrime Estamos lejos Ahí me puede ver los pies Ahí me puede ver los pies Aquí puede que esté Por aquí Vamos a dar Se ha pegado Vale He cubierto aquello Tengo comérmelo Madre mía No lo escuchaba ahí Lo escuchaba pegar a mi derecha Igual que yo Agachado No, lo ha hecho bien el tío Lo ha hecho bastante bien el tío Amigo Bien hecho Lo escuchaba pegar a la derecha No lo escuchaba ahí arriba Lo ha hecho bien A ver De haber sido que estaba arriba Puedo haber ido para atrás Y lo veía Pero nada Tenía muy buena posición sobre mí ¿Puedo haber esperado? Sí, gente ¿Para qué esperar aquí? Como fuese de estos pesados Que no se quitan ni para atrás Se pega aquí 10 minutos Aunque creo que hoy en día Eso ya creo que está enfeado Creo, creo, creo No lo sé Antiguamente sí que Sí que podía pasar De partidas literalmente Que duraran una hora De que la gente no se No se enfrentase ¿Vale? Y se quedaba una hora El tío ahí campeando una posición Y el otro tío igual Y una hora de partidas Como para qué Más aquí no hay No, gracias Me voy a meter por aquí Se ha ido para abajo Ah, que es por aquí Vale, amigo ¡Ah, entiendo, amigo! ¡Enciendo! ¡Es que entiendo! ¡Tiqui, tiqui, 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 tiqui Justo digo Venga, va Me pongo a dronear Este tío aguanta Pumba Acto seguido muere Digo Vaya por Dios Mi panita Porque estaba conmigo El fuce El Nutella, ¿no? ¿Se llamaba? El Nutella El fuce Nutella Está en el fondo, ¿verdad? ¿Estás allí? Sí Mira, no me suena eso Creo que no Tenemos que despejar esto Si estabas un hermano del otro ¡Ay, Dios mío! ¡Qué malos son! Está el otro aquí ¡Hostias! Llevo el play ¡Qué malo! No, espérate Se muere Llevo el play, tío A ver que me parió Había dos personas allí Digo, vale Me están cubriendo a mi izquierda Y el fuce se esconde La madre que lo pudo parió ¡Nutella, chaval! Me has vendido Que lo sepas Me has vendido ¡Ay, Dios mío! Vamos a ver a Frosty Para que se va a quedar nervioso Es el suscriptor Que está con nosotros en partida Uy, bala que va Sí Bien, bien Vamos Finca, tío Finca, tío Llevo villana Eso, bala que ahí se pasó Madre mía Pues se le queda solo con el Por estar con el de los drones, tío ¿No? Madre mía Que se muere solo Frosty, por favor, eh Vamos Hasta el último Oh, qué pena No, nete, nete No pasa nada Está bien hecho igualmente, amigo Está muy bien hecho ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes